Muy buenas noches, les saluda Nina Martínez, gracias por acompañarme. Iniciamos con el discurso del Estado del Condado Nueces, pronunciado por primera vez por la jueza Connie Scott. El evento tomó lugar en el recinto Richard Borcher en Robstown. La jueza Scott detalló algunos de los proyectos que la Corte de Comisionados ha impulsado. Esto se incluye en la remodelación del parque Oil Belt, que costará 2.8 millones de dólares, actualizaciones de luz en la cárcel del Condado Nueces y cambios al programa de desvío de la cárcel con el fin de disminuir la población carcelaria. Le preguntamos a la jueza Scott si tenía un mensaje para la ciudadanía y esto fue lo que nos dijo. Les puedo decir que pasamos por unos años donde no hubo unidad, de hecho en nuestra Corte. Pero hoy nuestra Corte y la de los comisionados estamos trabajando juntos para brindarles transparencia y civilidad y compañerismo. El lema del discurso de este año fue Embracing Unity, Building Community. La jueza Scott dice que trabajando juntos, los funcionarios del Condado pueden solucionar cualquier problema. ¡Gracias! ¡Gracias!